Música Encontramos aquí en la vereda Holanda, en el Colegio Agroecológico Holanda haciendo nuestra labor de difusión institucional en lo que corresponde a la proyección social y hemos logrado traer hoy una brigada con la Facultad de Psicología y con la Facultad de Derecho Desde Psicología, el grupo de estudiantes que hace práctica clínica y educativa organizamos una actividad para los padres de familia y poder escuchar las necesidades de ellos Esta actividad me pareció muy bonita porque todos pudimos participar y nos reímos mucho Bueno, esta actividad que nos dejaron hoy aquí al Colegio de Holanda me pareció excelente ciertas palabras que yo no identificaba respecto al tema de la sexualidad pues me aclaró muchas dudas y de verdad que me encantó El de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Pontificia Bolivariana nosotros nos desplazamos hasta esos sitios para brindar asesoría jurídica de alta calidad con los estudiantes de últimos semestres de la carrera de Derecho los cuales se encuentran debidamente capacitados en todos los temas jurídicos Se le dio el tratamiento con una solución efectiva en materia jurídica y en materia de conciliación Me pareció muy bueno que hayan traído los estudiantes de acá de la universidad porque nos sacan de dudas cuando tengamos problemas jurídicos A mí me pareció muy bueno que hubieran traído el consultorio jurídico porque yo les hice la pregunta y me la contestaron y me resolvieron una duda que yo tenía y también me gustaría que siguieran viniendo para que toda la gente fuera orientada con los problemas que ellos tengan ¡Gracias! ¡Gracias!